Se ha inaugurado el Belén Monumental que por segundo año consecutivo se puede contemplar en Alicante, una obra que por su tamaño ha entrado en el libro Guinness de los Récords y que se podrá visitar hasta el 6 de enero. Está instalado en la Esplanada de España donde se pretende dar mayor impacto a la imagen promocional de Alicante. Muy buenas noches, bienvenidos a Infoalacantí. Las imágenes de este Belén Monumental en la Esplanada con el puerto de fondo son lo suficientemente espectaculares como para atraer turistas y servir como imagen promocional de Alicante. Vemos enseguida cómo ha sido la inauguración del Belén, pero primero comenzamos con otros titulares del día. Esta mañana han podido seguir en Alicante Televisión en directo el segundo encuentro de empleo para personas con discapacidad. Allí se ha dado la importancia merecida a la atención a las personas con discapacidad o capacidades especiales para facilitarles su formación e inserción laboral con todos los recursos con que cuenta la Administración y las entidades del sector. Alicante espera contar próximamente con un museo al aire libre en el yacimiento del Parque de las Naciones que pasaría a incrementar la oferta turística cultural de la ciudad de Alicante. Los técnicos han concluido la primera fase de los trabajos y un georradar ha revelado que todavía quedan muchos más restos arqueológicos por descubrir. Con motivo del día de la eliminación de la violencia contra la mujer este 25 de noviembre se han llevado a cabo multitud de actos en los diferentes municipios de la comarca para concienciar sobre esta lacra y también para recordar a las 37 víctimas de violencia de género que han sido asesinadas en lo que va de año en nuestro país. Sisona ha celebrado una jornada para concienciar sobre el tratamiento y la gestión de residuos para el futuro del medio ambiente. La localidad ha adquirido el compromiso de reducir la contaminación, que sus ciudadanos colaboren en el futuro del planeta y que se reduzcan los residuos por medio del reciclaje y de la reutilización. Llevábamos unos días en los que ya se podía contemplar en la esplanada el Belén Monumental. Este viernes se han ultimado los trabajos y ha sido inaugurado oficialmente. Sagrada Familia, que es el título de esta obra majestuosa que está dentro del libro Guinness de los Récords, ya luce como debe de nuevo en Alicante. En su segundo año, el Belén Monumental se ha convertido ya en un clásico, como asegura el alcalde Luis Barcala. Ahora, eso sí, cambia de ubicación. Ya luce en la esplanada, un lugar icónico en la ciudad y emplazamiento que está encantando a los visitantes. Lo hemos traído al icono de la ciudad, la esplanada de España, donde enmarcado con el paseo de las palmeras con el mar, nuestro mar al fondo, pues lo sintetiza lo que es Alicante, un día como hoy de cielo azul con las palmeras alrededor del nacimiento. Además, esta nueva ubicación permitirá convertir a la zona en un motor de la recuperación económica en la ciudad. La idea, convertir Alicante en la capital de la Navidad en la provincia. Generar circuitos que muevan el comercio, la hostelería, la restauración en la ciudad y con la iluminación, con el Belén, con un programa de más de 50 hitos y actividades a lo largo de los próximos días y para toda la Navidad. Un Belén que está protegido mediante una sustancia química de las inclemencias meteorológicas, golpes y vandalismo. Su misión, ayudar a que Alicante tenga una Navidad gigante. De algo tan clásico como es un Belén navideño, pasamos a lo más novedoso, a la tecnología y su implantación en la ciudad de Alicante. En la apertura del IV Congreso de Inteligencia Artificial que se celebra este viernes en Distrito Digital, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha resaltado la importancia del uso de la tecnología artificial en cada uno de los 25 proyectos que constituyen el plan Alicante Smart City 2.0. AL21 es el nombre de la capa de inteligencia artificial donde se implementará la plataforma Smart City Data Driving, donde está la base de todo el desarrollo del plan Alicante Smart City 2.0. Esta capa de inteligencia artificial denominada AL21 asistirá a la ciudadanía en la navegación web y en la realización de trámites administrativos a través del lenguaje natural y con accesibilidad universal. Otro evento que se ha celebrado en Alicante es el segundo encuentro de empleo para personas con discapacidad que además se han podido seguir aquí en directo en Alacantí Televisión. Las asociaciones, entidades y empresas del sector han mostrado en más de 30 carpas todas sus iniciativas para formar y ofrecer nuevas oportunidades de empleo. Las sucesivas crisis económicas han supuesto crecientes problemas para encontrar trabajo a miles de personas. Si a ese contexto se le añaden otras trabas, como ser una persona con diversidad funcional, tener una ocupación se vuelve poco menos que imposible. Ofrecer posibilidades a estas personas centra el debate en el segundo encuentro de empleo para personas con discapacidad que se celebra este viernes 26 en Alicante. Las circunstancias personales nunca puedan ser un impedimento para poder encontrar trabajo, para poder desarrollar un proyecto de vida. Sectores muy específicos que tienen además dificultades añadidas para poder encontrar empleo. Todo se puede y todas las personas tienen las capacidades para poder desarrollar un trabajo sea donde sea. La jornada órbita en torno a charlas y casos de éxito. Paralelamente, se ha organizado una feria en la que los asistentes han podido conocer cómo y dónde pueden acudir para incrementar sus posibilidades de inserción laboral. La concienciación en la parte empresarial de que hay que incluir esa parte social dentro de los trabajadores de sus empresas. Están empresas, están asociaciones y en este intercambio se enriquecen todas las partes. El año pasado dio un resultado bárbaro. Se trata de la segunda edición de una jornada que no se llevaba a cabo desde 2019 por la pandemia. El Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en su Junta de Extraordinaria el Plan de Seguridad y Salud para dar inicio a las obras de construcción de las viviendas para alquiler social del edificio El Portón, situado en el casco antiguo. Las obras, que cuentan con una importante inversión de más de 1.100.000 euros, van a conseguir ampliar el parque público construyendo 14 nuevas viviendas sociales municipales que serán alquiladas a jóvenes y a mayores. Además, está previsto mejorar los accesos del casco histórico con nuevos itinerarios peatonales, crear una nueva plazoleta y construir también un ascensor de uso compartido con los vecinos de Santa Cruz al que se tendrá acceso por medio de una tarjeta. El Parque Público Municipal es el más grande y con mayor oferta de toda la comunidad valenciana y gracias a esta ampliación podrá seguir garantizando el acceso a una vivienda a las personas que más lo necesitan de Alicante. Cerca de la Albufereta, en el yacimiento arqueológico del Parque de las Naciones, han salido a la luz las villas romanas de la zona periurbana de la antigua Lucentum. Ha concluido la primera fase de los trabajos de puesta de acondicionamiento, donde se han encontrado muchos más descubrimientos de los esperados. Ahora quieren seguir indagando y convertir la zona en un museo para la ciudad. Los trabajos llevados a cabo en el campo de las Naciones de la ciudad de Alicante han desembocado en una grata sorpresa para los ámbitos de la cultura y el turismo en la ciudad. Mediante el uso de tecnología de georradar, los arqueólogos municipales y de la Universidad de Alicante han descubierto mucho más de lo esperado. La zona ha resultado ser un área periurbana del antiguo Lucentum, mucho mayor de lo esperado, un hecho que ha provocado que el consistor y apueste por museizarlo como nuevo atractivo patrimonial y turístico. Estamos ante un yacimiento excepcional, es bien de interés cultural desde los años 90, es uno de los grandes hitos culturales de la ciudad, es una villa romana magnífica en la zona periurbana del Tosal de Manises, la antigua Lucentum romana. Es importante y grandioso para la ciudad de Alicante con la idea de musealizarlo, evidentemente continuaremos el año que viene con la fase 1. A día de hoy solamente un 10% del solar ha sido excavado, las construcciones que había en él han tenido que consolidarse para evitar su desaparición. Todas ellas permitirán conocer mejor cómo vivían los antiguos moradores de Lucentum. Vamos a ir por fases en el tema de musealización, haremos la primera que es donde están los restos al aire, iremos en el corto medio plazo, digo, el año que viene tendremos fase 1. Buena parte de los restos estaban en peligro inminente de, ya no de erosión, que era lo que estaba recibiendo, sino de destrucción. Entonces hicimos un diagnóstico prácticamente inmediato de las patologías más graves que había. No hay una previsión concreta para la musealización del yacimiento, pero sí la voluntad de establecerlo cuanto antes. Se ha celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día marcado por la aprobación en el Pleno de Alicante de la Ordenanza Cívica. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reprochado hoy que en la oposición se mezclen ambas cuestiones. El uso que se hizo ayer de mezclar, ayer celebrábamos el Día Mundial contra la Violencia de Género. Pero aprovechando las circunstancias se mezclaron los temas y se instrumentalizó hasta el punto de no llegar a un acuerdo ni siquiera en una declaración institucional. Me parece lamentable el que se mezclen los temas de tal forma y se instrumentalice el tema de la lucha contra la violencia de género, que siempre ha habido un frente común, sencillamente por hacer oposición a una ordenanza. Dentro de las actividades realizadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Auditorio Provincial ha acogido la 18ª edición del Congreso sobre la Violencia contra la Mujer, que ha reunido en el ADA a medio centenar de personas. Las jornadas, denominadas Realidades Confinadas, ponen el foco en las consecuencias producidas por el confinamiento sufrido a causa del COVID-19. En ellas se ha vuelto a insistir en la importancia de la coordinación entre administraciones y en el papel fundamental que tienen los ayuntamientos para canalizar las ayudas y ofrecer un apoyo directo. En este sentido, el Congreso ha invitado a reflexionar, a debatir, cuestionar y aportar soluciones que permitan mejorar los servicios, los recursos y la intervención con víctimas de violencia de género. Se ha celebrado el cuarto día de la investigación clínica del Departamento de Salud de Alicante Hospital General y sexto encuentro de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y Sabial, que se ha consolidado como una cita de referencia para la investigación biomédica de la provincia de Alicante, recibiendo en el año 2021 cerca de 3 millones de euros procedentes de convocatorias competitivas, logrando duplicar la recaudación del año anterior. Se trata de un estudio multicéntrico que desarrollamos aquí a nivel nacional hace un par de años, en el que participaron 38 hospitales nacionales. Se recogieron durante seis meses todas las cirugías urgentes realizadas y con él lo que hemos hecho es desarrollar una herramienta para predecir el riesgo de complicaciones de esta patología y poder clasificarlas en grupos de bajo riesgo y obtener así unos resultados que consideramos que son los mejores resultados. Y actualizamos los datos de la pandemia. La comunidad valenciana ha registrado 1.334 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos que sitúan la cifra total de positivos en 527.601 personas desde que empezara la pandemia. Por provincias, Valencia ha registrado 717 contagios, la provincia de Alicante 420 y Castellón 197 positivos. Se han registrado además dos fallecimientos por coronavirus desde la última actualización de personas de 57 y de 84 años, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 7.912 personas en la comunidad valenciana. El COVID ha hecho que muchos viajes se cancelen, entre ellos los del inserso, que no se espera que se reactiven al menos hasta finales de diciembre o principios de enero. Pese a ello, y que ahora en invierno suele ser temporada baja, el aeropuerto de Alicante alcanza cifras de antes de la pandemia en esta época. Todo ello gracias a la respuesta del mercado nacional, que se incrementa un 20% respecto a los datos de 2019. En total, las compañías aéreas han programado en el aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández 5 millones de asientos para la temporada de invierno, lo que supone apenas un leve descenso del 1,9% respecto a la temporada invernal del año 2019 antes del inicio de la pandemia. El mercado europeo seguirá siendo el que más plazas ofertadas tiene, con 3.870.000, lo que supone un descenso del 6% respecto a la temporada invernal de 2019. Hablamos ahora de El Campello. Si el 2020 privó a la ciudadanía de su libertad a consecuencia de la pandemia, el 2021 poco a poco la ha devuelto, permitiendo actos conmemorativos como el que ayer tenía lugar en la localidad. El Campello clamaba contra la violencia machista y rendía un sentido homenaje a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, a sus familiares y amigos y a las que lo sufren cada día. De esta manera se produjo una manifestación multitudinaria en repulsa de la violencia contra la mujer y se depositaron 37 lazos junto al árbol plantado en homenaje a las víctimas, que contienen los 37 nombres impresos en una lona visibilizando la barbarie machista y junto a ellos todos los claveles que la ciudadanía campellera ha depositado en su memoria. Sin duda, un acto muy emotivo en El Campello que ha vuelto a demostrar su compromiso en la lucha contra esta lacra que es la violencia de género. Del Campello nos vamos hasta Sisona, donde se ha celebrado una jornada técnica que ha organizado el Consorcio de Residuos Terra para concienciar sobre la importancia del reciclaje, la economía circular y la prevención en la generación de residuos, así como los nuevos retos para el futuro, han centrado este día. Un término resuena con cada vez mayor fuerza en los foros de discusión relacionados con la sostenibilidad. Cambio de modelo. En una sociedad consumista como la actual, la cantidad de residuos que genera cada población es colosal. Otorgarles un valor más allá del de usar y tirar se revela como capital a la hora de conservar el planeta. Es por eso que Sisona ha concentrado a los técnicos y responsables de medio ambiente pertenecientes a las localidades áreas de gestión a dos, entre ellas las de la comarca del Alacantí, que apuestan por conseguir la valorización de los residuos. Forma parte de nuestra propia supervivencia, que empecemos a prestar atención a lo que realmente lo tiene y que tenemos que ir a un cambio de modelo en el que contaminar no sea lo normal, sino lo que sancione. Es una evolución positiva de esta área de gestión, de la gestión de los residuos también en la cuidadosa en general, aunque es cierto que tenemos muchas líneas de mejora y tenemos que continuar avanzando. Seguir con la tarea de concienciación para que la población contribuya en la valorización de los residuos en origen es fundamental en esta línea de acción que han asumido todas las localidades de la comarca. Que no hablemos solamente de residuos o de basura, que hablemos de medio ambiente, que hablemos de economía circular, que hablemos de reutilización y que hablemos de un cambio de modelo, que contamine menos y que sea más respetuoso con el medio ambiente, pero también con las personas. Desde el consorcio han apelado a la implicación de todas las administraciones con el tratamiento de residuos. Terminamos, como siempre, con la actualidad deportiva. Aitor Baró, buenas noches. El Ayuntamiento y algunos de los clubes alicantinos se han unido en la promoción de la marca Alicante. Buenas noches, Andrés. Concretamente dos, HL Alicante y Eon, el equipo de balonmano, llevarán la marca Alicante City & Beach en sus camisetas. Es una promoción que tiene que ver con lo deportivo, pero también tiene mucho que ver con lo turístico. Y es que son dos de los equipos que juegan en una categoría más alta, que pasean el nombre de Alicante por toda la geografía española y obviamente le hacen un favor publicitario a la ciudad, paseando el nombre, como decíamos, por toda la ciudad. A falta de la concejala de turismo ha sido el concejal de deportes, José Luis Berenguer, quien ha explicado esta iniciativa, en qué consiste y por qué se han elegido estos equipos. Y Alicante, como no podía ser de otra manera, ha apostado por estos equipos, por los equipos punta de lanza de nuestra ciudad para que hagan esa promoción de nuestra ciudad fuera de ella y demostrar que Alicante tiene que estar y debería estar siempre en el ámbito del deporte a nivel nacional. Efectivamente, sabemos que cualquier acto y evento deportivo que sea capaz de sobrepasar nuestras fronteras, no solamente de la provincia, sino de la propia comunidad a nivel nacional y esperemos que en futuros a nivel internacional, pues siempre es un reclamo muy importante para la ciudad de Alicante. Aprovechando precisamente la presencia de José Luis Berenguer en este acto, había que preguntar por la situación vivida con el partido de Copa entre CFI Alicante y Betis, que finalmente se va a jugar en el Collao, el sábado por la mañana se ponen las entradas a la venta. El concejal ha explicado cuál es la situación desde el punto de vista del consistorio, que es quien tiene el campo, y que cree que ha fallado. También, por cierto, por qué cree que no se juega en el Rico Pérez. Teníamos un problema, en principio, con la iluminación, que se había solucionado, teníamos un problema con la capacidad, porque no es un campo pensado para atraer excesivo público, es un campo ya muy antiguo, y sin embargo, después, donde parecía que habíamos hecho una resiembra y que no habíamos tenido problema, pues parece ser que el CEP no llega a los límites que la federación necesita. A ver, nosotros siempre valoramos cualquier cosa para que se quede aquí, lo que pasa, que se quede en la ciudad de Alicante, evidentemente. No podemos estar luchando deportivamente y turísticamente para que vengan eventos y para promocionar y dejar que se nos escapen cosas así. Evidentemente, no tendría ningún sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Hércules ha dado la casualidad que también estaban con el CEP en un estado de resiembra. Además, Andrés, antes de irme, deja que te recuerde que el domingo no hagas planes porque por la mañana tienes un auténtico partidazo de balonmano en división de honor a plata. Juegan E.O.N. Alicante y Barça, el filial de uno de los mejores equipos del mundo. Segundo contra primero, ahí es nada, el plato fuerte de la jornada. Un auténtico partidazo que estaremos pendientes y seguro que el lunes nos cuentas una victoria. Te voy a preguntar a ti para ver si lo has visto, Andrés, buenas noches. Esperemos, muy buenas noches, Héctor. Hasta aquí toda la actualidad alicantina de hoy. Ahora les dejamos, como cada día, con el tiempo, con nuestro compañero Jordi Payá. Este fin de semana recuerden que tienen una doblecita con los clásicos de Alacantí Televisión, con Adivina quién viene esta noche y con Gigantes. Nosotros volvemos el lunes en Alacantí Televisión, en Info Alacantí, a la misma hora, pero como siempre les recordamos que pueden seguir al minuto todas las noticias en nuestra página web, en Alacantitv.com y también a través de todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos un día más y pasen muy buen fin de semana.